Estamos en el Festival del Globo. Como pueden ver, aquí tenemos a Edgar de este lado, disfrutando de los globos. Aquí tenemos a Juan. ¿Cómo estás Juan? Bien amigo. Emily haciendo las fotos profesionales. Ya saben, nos manda un saludo imaginario. Ah, ahí está el saludo. Les dan forma con aire frío para que empiecen a tomar forma. Con unas cuerdas, como si te vas dando cuenta, lo van como alzando. No es fácil. Lo van alzando un ventilador que tiene un especial. Le lanza aire a fracción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visita tus parques. ¿Va a aparecer detrás de ese globo? Sí, el globo azul. Ahí está, ahí está. Ahí ve el otro, ahí ve el otro, ahí ve el otro. Se ve visible. Sí, el globo... ¡Vé el otro! ¡Ven primero, ahí ve! ¿Ven Ludo? ¡Ven eres en Maui! Muchísimos del globo delkoloníco de León ya desplegaron. ¡Saludos gracias! ¡Salud además de todo elfébibuón también que por aquí están con nosotros! Bueno amigos, recomendable que vengan cada año a este Festival del Globo Como ustedes pueden ver, muy muy agradable El ambiente pues es familiar, venir con todos los amigos, familia Música 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 Será esta la última aventura de nuestros héroes Síganos en el siguiente capítulo por el mismo canal Es la bolita, es la bolita Ok, le voy a regalar dos boletos, digo para que convenga Dos, dos, una gorra y muchas cosas que tengo ahí Al que me traiga primero el pantalón de su papá Es cierta, no es cierta Al que me traiga una llave, rápido una llave, una llave del agua Al que levante la mano tiene cabeza de perrano Ay, es cierta Música La primera guerra de la mundial en la segunda Y ahí tenemos al jugador en el centro del ruedo El aplauso bonito señor, señor fuerte jovencito Que el día de hoy vamos a verlo cuando se va a regalar una presa De lo que se va a hacer y ni a mi defensa Ahí está Lo que ustedes querían ver No tiren basura, cuiden un chingo sus lugares, sus parques Visitenlos, recuerden no tirar basura amigos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video